Un ciudadano sindicado por varios delitos fue capturado por la Policía Nacional en el municipio de Ocaña. Esa persona era requerida por orden judicial. Lo que tiene que ver el barrio San José, por orden judicial se realiza la captura de un ciudadano mayor de nacionalidad colombiano, quien es solicitado por el delito de hurto calificado y agravado como porte tráfico de armas de fuego y al igual por acto sexual violento. Es así que por los diferentes grupos estratégicos de la Policía Nacional, lo que es investigación criminal, el grupo operaciones especiales, el grupo ENCAR, se viene realizando planes contundentes en los diferentes barrios con el fin de mejorar la convivencia y seguridad ciudadana en el municipio de Ocaña. Por parte de las autoridades, se continúa con el desarrollo de las diversas estrategias que permitan garantizar a la población civil mayor seguridad y tranquilidad en el municipio. Este ciudadano capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante para su respectivo proceso de judicialización.